Amigas y amigos, soy Daniel Aceves y hoy tenemos una cita en el periódico Excelsior en la columna de Esencial. Hacemos un abordaje sobre la lectura digital en tiempos pandémicos y sobre todo revisamos datos de los estudios más recientes por parte del INEGI sobre la lectura en nuestro país. Refleja este estudio realizado en población adulta que sólo el 41.1% de la población en México dice haber leído un libro en los últimos 12 meses. Ha habido una decreciente formulación de hábitos hacia la lectura y hay que recordar que la lectura no sólo otorga conocimientos, habilidades, sino que también fomenta una cultura dentro de este concepto, las habilidades para una crítica del presente, del pasado y del futuro. Así que hoy nos encontramos en Esencial del periódico Excelsior.